Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este su canal de juguetes y coleccionables, yo soy Chris y les doy la bienvenida a este video de el unboxing y reseña del Sinoceratops de Nanmu, también nombrado como Tower Shield. Aquí se alcanza a apreciar, Tower Shield. Ya ven que Nanmu le da nombres diferentes a sus figuras. Y bueno, vamos a ver la caja rápidamente antes de sacar de ahí a este increíble Sinoceratops. Bueno, podemos ver que en la parte del frente viene aquí la ilustración de nuestra figura, Tower Shield, logo de Nanmu. Esta cajita llegó un poquito más ayudada, pero la figura está bien. De este lado tenemos el logo de Nanmu, que en esta ocasión es verde, porque el Sinoceratops es color verde. Hay una versión café, pero de momento nos ha llegado esta. Tower Shield. Nuevamente el logo. Y en la parte de atrás, logo de Nanmu, código de barras, código QR, información del fabricante y otras cosas ahí de certificación. Cosas que no nos son relevantes en este momento. Bueno, ahora que vemos rápidamente esta caja, vamos a sacarlo de ahí. Bueno amigos, ya tenemos aquí afuera de su caja a este bellísimo Sinoceratops. Viene con un detalle increíble. Ya saben que con los Nanmu siempre utilizo mucho esa palabra, pero la verdad es que verlos ya físicamente es otra cosa. Antes de verlo a detalle, les voy a mostrar lo que incluye. Incluye una figura de Dennis Nedry de la primera película de Jurassic Park. Está en una pose un poco extraña. Se me figura que es como cuando se cayó y lo estaba acechando el Dilophosaurio. Sí, es como si se hubiera resbalado. Aunque a mí me parece más como muñeco de la rosca de reyes. Ahí como que le partes y ahí está. Te sale el Dennis Nedry. Pero bueno, también junto con el muñeco de Dennis incluye esta cosa que la verdad no estoy muy seguro de qué es. Pero pues bueno, ahí si alguno de ustedes sabe qué es esta cosa, les agradeceré que me lo pongan en los comentarios. Y finalmente, una tarjeta con una ilustración de nuestro Sinoceratops. Aquí parece que trae un bicho. No, no es un bicho. Es como un pedazo de la espuma del plástico ese negro que tienen para protegerlo. Que por cierto, todos los Nanmu vienen así con esa protección. Vienen muy bien protegidos. Y otra cosa que les quiero mencionar rápidamente. Es que aparte de esta protección negra en la caja. También las cajas traen unos como esquineros de plástico. Para que no se aplasten. Entonces vienen muy bien protegidas estas cajas. Ahora sí, continuamos. Vienen aquí una ilustración. Dos Sinoceratops. El verde y el café. Porque hay uno café. Lo voy a conseguir y después se los voy a mostrar también aquí en el canal. Y en la parte de atrás también una ilustración ahí con las características de este Sinoceratops. Bueno, esto es todo lo que nos incluye. Y es el momento de verlo a detalle. Vento para acá. Como pueden ver, la calidad de la pintura, sobre todo de la cabeza, es muy buena. Voy a ponerle un poco de luz más directa aquí en la cabeza para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Vean la forma en la forma en la que están pintados los cuernos, la cresta, los ojos, la boca. Es un detalle bastante bueno. Bueno, la combinación de colores verdes con negro, todo el detalle de las escamas. Viene muy bien detallado este Sinoceratops. Ahí se pueden ver como los pliegues de la piel, de las patas. Incluso el detalle de las uñas, de las patas, está muy bien realizado. Aquí la piel del cuello. Viene muy bien este Sinoceratops. Y a pesar de que no trae articulación en la mandíbula, como los carnívoros, porque este no es un carnívoro, trae articulado el cuello. Les voy a mostrar de qué se trata esta articulación. Vamos a poner la luz tantito por acá. Me sorprendió mucho y me agradó bastante que trajera este tipo de articulación en la cabeza. Ya que normalmente los herbívoros no traen ahí ningún tipo de articulación. Solamente los carnívoros en la mandíbula. Entonces, esto sí se agradece y se valora. Vamos a continuar viendo aquí. Tiene todo el detalle aquí del vientre. Está muy bien realizado. Aquí trae el sello del fabricante. Ahí tiene detalles de color negro en la espalda. Que van recorriendo hasta la cola. Me gustó bastante este Sinoceratops. Sobre todo, creo que lo que más me gustó fue el detalle del pico. Los cuernos. Ya que si vienen los carnívoros les ponen mucha tensión en los dientes. En este le pusieron una tensión bastante especial en todo lo que son los cuernos. Y bueno amigos, ahora vamos ya a la escala de tamaños. Ya estamos aquí en la escala de tamaños. Tenemos otro Sinoceratops, el de Jurassic World. Pero antes de colocarlos bien para ver de qué tamaño está el uno contra el otro. Vamos a ver las medidas. Este Sinoceratops de largo tiene 27, casi 28 centímetros de largo. De la cola a el cuerno. 9 centímetros y medio hasta el lomo, hasta la espalda. Y 12 centímetros del piso a el punto más alto de la cresta. Y ahora sí, vamos a acomodarlos bien para que puedan ver la diferencia en el tamaño. Aquí tenemos el Sinoceratops de Jurassic World. Este juguete de Mattel. Y como podemos ver, sí hay una diferencia de tamaño. Es más grande. No por mucho, pero sí se nota. En el caso del de Mattel. Este Sinoceratops de Mattel, la verdad, sí me gusta cómo está pintado. También se me hace una figura bonita. Salió uno verde, pero la verdad no me gustó mucho cómo se ve. Aquí tienen los dos Sinoceratops frente a frente. En el de Mattel como que le exageraron ahí algunos rasgos como los cuernos de la cabeza. Pero, pues considero que este Sinoceratops de Nanmu, pues está muy bien, muy bien realizado, ¿no? Como todo lo que es Nanmu. Vamos a cambiárselo. Vamos a poner el Ankylosaurus de Nanmu. Ahí están, frente a frente. Los dos herbívoros que tenemos en este momento de Nanmu. El tamaño es bastante bueno en el caso de los dos. Me gusta mucho cómo se ven. Los esculpidos y la calidad de estas figuras son de lo mejor que me ha tocado ver hasta este momento. Y, bueno, vamos a continuar con la siguiente figura, que es un Pentaceratops de Nanmu, ¿eh? De Papo. Aquí tenemos dos Ceratopsidos bien detalladitos, frente a frente. Nanmu y Papo. El de Papo no se ve mal, de hecho, esta figura está muy bien detallada, pero creo que sigue siendo superior el Sinoceratops de Nanmu. Aunque cabe resaltar que, en el caso de este Pentaceratops, todo el cuerpo está muy bien detallado. Ahora vamos con la siguiente figura, y se trata de el Alpha o T-Rex de Nanmu. Este está más grandecito. A ver, ahí están. Ya están, ya los tenemos un poco más de cerca, frente a frente. Y, como pueden ver, el tamaño, la verdad es que está bastante bien también en estas figuras. Vamos a ponerles por ahí el muñeco de la rosca gordo, para que puedan checar ahí el tamaño también, con respecto a una persona o un ser humano. Recordemos que estos dinosaurios son en la escala 1.35 y están increíbles. Y bueno amigos, este fue el video del unboxing y reseña del Sinoceratops o Tower Shield de Nanmu. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.